¿Qué tal banda de Track 9? Estamos en el Sabías Que y en esta ocasión les voy a hablar de una banda española una banda que tiene el formato de dúo que utilizan solo guitarras y batería pero esto sabemos que ya no es nada novedoso en la escena musical ellos han logrado destacar poco a poco en España y poco a poco internacionalmente así que vamos a ver un poco de su historia y ahorita regresamos ¿Sabías que Joan Delgado y Alex Turón forman Calavento? quienes de un plomazo en menos de un año se posicionaron como una de las mejores bandas en España al ser seleccionados para participar en un stage de aprendizaje para grupos novatos en el que profesionales del sector compartieron su sabiduría y experiencia para mejorar su proyección uno de ellos, Eric Fuentes, les propuso producir su disco debut tras quedar impresionado por sus habilidades el disco llega a manos del sello B-Core y se aficionan como uno de los más intensos grupos en directo que se están moviendo hoy en día por el underground sus canciones certeras como pocas, con letras brillantes y con un pulso dramático mantienen la atención del oyente desde el primer instante además el excelente trabajo con las frecuencias graves que hacen que a diferencia de otras formaciones no se eche de menos un bajo con las composiciones su álbum debut homónimo, grabado en cuatro días del verano del 2015 pero editado en menos de un año, ya desprendía un fulgor de energía fuera de lo común meses después con una popularidad modesta pero creciente, de nuevo han contactado con su padrino Eric Fuentes para grabar 11 nuevas canciones en el material titulado Fruto Panorama con sonidos hardcore pop que pegan con inteligencia y emoción las melodías abrumadoras y cantadas con sencillas pero habilidades armonías entre ambos, con canciones que versan sobre lo que han ocurrido desde que lograron destacar en el concurso Converse Make Noise en el 2015 y sus experiencias al presentarse como invitados al célebre festival So By So West de Austin del Primavera Club y cuando lanzaron al fin su primer disco con un sello que editaba a grupos de los que eran fans Bueno pues ahí está, ya escuchamos un poco del grupo Calavento, este grupo español muy bueno, recomendado, empezaron como un hobby y todavía como que no se cree en la fama que han logrado alcanzar, hasta ahorita tienen su álbum Fruto Panorama así que búsquenlo está bueno, está locochón, está roquerito, para que escuchen el fin de semana esto fue El Sabías Que con Calavento